52 minutos en la capital de la República Mexicana. Querido, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gustazo. Platícanos, por favor, de Los Niños Perdidos. Pues, Los Niños Perdidos es... Que ya dejó la obra La Niñez. Tiene 14 años. Tiene 14 años. En plena adolescencia. Un chamaco. Creé un chamaco hace 14 años, empecé este trabajo. Los Niños Perdidos es un monólogo que está basado en un cuento que se llama Los pinches chamacos de Francisco Hinojosa. Es un autor clásico que es de literatura infantil. Y es una obra que estamos presentando ahora en Radio UNAM, en la Sala Julián Carrillo, todos los lunes de febrero a las 8 de la noche. Y es entrada libre, además. Ah, perfectísimo. ¿Nos repites la dirección, por favor? Más bien, ¿nos ubicas otra vez? La dirección está en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. Exactamente. También pueden llegar por Eugenia, que es una caminata, y llegar ahí, justamente, donde está Radio Universidad. Radio Universidad Nacional, esta obra que, exactamente, pues tú presentas 14 años ya con ella, y es una adaptación de una literatura infantil muy prolífica, la de Pancho Hinojosa. Muy prolífica. Y que ha tenido su pegue. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo has visto que ha evolucionado el público de cuando empezaste ahorita? Ha evolucionado, sobre todo, la violencia. El público, ahí está, la violencia y el maltrato infantil se viven en todos los sectores del país. Solo que hoy, en 2015, 2016, todavía estoy en 2015. 2016, resulta que la violencia ha ido en un crechendo, y cuando en 2005 presentaba la obra, a la gente todavía le parecía esto una ficción. Hoy, 2015, el cuento ha sido superado por la realidad. Esa es una noticia trágica la que te estoy diciendo. Esteban, ¿qué tanto influye la violencia intrafamiliar con el asunto de que los niños abandonen los hogares? Híjole. Yo creo que sí es grave, ¿no? Es gravísima, porque estamos viendo cómo el país se viene desmonoronando, la indiferencia, todas las situaciones de violencia que está viviendo el país. Bueno, el origen de esa violencia está en nuestros niños. Al final, los adultos, he leído algunas anécdotas y libros sobre sicarios, por ejemplo, todos regresan al punto de partida que es la infancia. Ahí es donde todo sucede, donde todo se construye. Sí, si algo se rompió en la infancia, difícilmente, si algo grave se rompió en la infancia, o sucedió algo terrible, difícilmente lo superas por mucha madurez que tengas. Difícilmente, difícilmente. La verdad es que esa falta de amor y de cariño y de vivir en una familia en condiciones dignas sí afecta en el futuro a inmensidad de jóvenes, de adultos, de padres de familia. Además, la obra habla de padres de familia. Nadie nació preparado para ser padre o madre. Es un privilegio serlo, pero muy pocos están preparados para llevar a cabo una tarea tan monumental como ir llevando de la mano a un niño y hacerlo que tome sus propias riendas de su vida. En una de las tiras, Miguelito le pregunta a Mafalda, ¿debería haber maestros para padres? Y si quieres, van a ser los maestros. Exactamente. Exactamente. Bueno, el tema, también el asunto de la niñez, los niños perdidos también, por supuesto, refleja un asunto de deshogar, un asunto de abandono y también creo, indiferencia de una gran parte de la sociedad mexicana, a los niños olegados. Pues son producto de la sociedad, definitivamente los niños perdidos son producto de la sociedad, de una sociedad que los margina, que no les da ningún valor y que por ende han creado estos pequeños monstruos, como te comentaba, están en todo el país, en todos los sectores del país están estos pequeños que son el futuro de nuestro México y que, bueno, los vemos en todos lados, en la política, en las empresas, los vemos en la calle, los vemos en la delincuencia, están nuestros hogares, estos pequeños monstruos. Bueno, nos repites, por favor, los generales, horario, lugar y también, ¿cómo te pueden ver? Claro que sí. Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales como Los Niños Perdidos, yo estoy como Esteban Castellanos, estamos todos los lunes de febrero a las 8 de la noche en Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo, es entrada libre, amigos, de verdad, bienvenidos, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. Esteban, muchas gracias por venir, esta es tu casa, seguimos platicando de teatro, hay muchas ofertas teatrales en la capital de la República Mexicana, son las 4 de la tarde con 50.